No somos quien Con un dolor Llorando Canta al mar Yo no sé Si vendrá Yo no sé Si volverás a mí Yo no sé Si vendrá Yo no sé Si volverás a mí Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Qué puedo hacer? Si en mi alma late sangre veré ver ¿Qué puedo hacer? Mis vecinos vienen y no pueden pasar Se los llevo al mar Llorando Canta al mar Al dolor Canta al mar Será Será Lo mejor que hay en mí Seguro será Y el futuro dirá No hay final Si hay que seguir No hay final Yo no sé Si vendrás Yo no sé Yo no sé Si volverás a mí Yo no sé Si vendrás Yo no sé Si volverás a mí Si volverás Si volverás Si volverás Si volverás a mí Yo no sé Si volverás a mí Yo no sé Si volverás a mí Yo no sé 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 Si volverás a mí Oh 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 ah Oh 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 ah Oh 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 ah Gracias por ver el video.